que va a hacer la Fuerza Naval a las diferentes autoridades competentes sobre los 44 bultos sospechosos que incautaron las 380 millas. Dejo con ustedes a mi capitán de navío, Merino Monroyo. Bien, buenas tardes. Nos encontramos presentes acá para informar y nosotros como Fuerza Naval para hacer la entrega formal de las personas, la embarcación y los paquetes sospechosos. Que ubicamos en Altamar el día jueves 23 del presente a más o menos las 14 horas. Esto ya salió en algunos medios, fue exactamente a 388 millas náuticas al suroeste de Acajutla. Esto si nosotros pensamos en kilómetros, son 719 kilómetros de la costa. Y todavía no sabemos la cantidad exacta. Sí sabemos que son 44 bultos y cada bulto trae diferentes tamaños. Entonces, hasta que la fiscalía haga el conteo, se podrá determinar la cantidad exacta. De igual manera, de qué se trata, de qué droga se trata. Nosotros suponemos, por las características y por el lugar donde se encontró, que se podría tratar de droga. ¿Cuántas personas fueron capturadas por... que andaban en esta embarcación con nuestro paquete? Bien, ubicamos a cuatro personas. No podemos decir con asencia cierta tampoco la nacionalidad de ellos porque a veces ellos manifiestan una cosa y cuando se empieza ya las autoridades competentes comienzan a encontrar documentos, resultan diferentes a lo que ellos han manifestado. Pero sí son cuatro personas de apariencia sudamericanas. ¿Cómo fue el proceso o resistencia por parte de esas personas? No, lo que sucedió es que cuando nosotros llegamos ya al lugar, en verdad andaban cortos de combustible. Y lo que sucedió es que tenían la droga junto a ellos y ya les era imposible prácticamente escaparse porque no tenían mucho combustible. Entonces, también se encontraron unas condiciones bastante desfavorables, sin alimentación y no muy bien así físicamente. Entonces, por esa razón, tampoco pusieron resistencia. ¿Hasta dónde se presume que iban ellos? Desconozco, todavía nosotros no sabemos cuál era el punto final, pero la tendencia es que normalmente ahí entregan a agotación en Guatemala, Texas, y luego el rumbo final siempre es Estados Unidos, pero le conocemos a ciencia cierta en este caso para dónde éste lo llevamos. No sé si entienden por ahí algún consolidado de cuánto se hemos pensado en el año. Sí, hasta, bueno, hemos hecho en este año, con esta sería la tercera incautación. La primera incautación fue el 26 de enero del presente año, la segunda fue el 30 de abril, y en esas dos incautaciones llevamos un total de 1.647 kilogramos, en lo que va de este año. Desconocemos, como ya les dije, la cantidad en esta ocasión, pero yo creo que podríamos llegar ya a casi 3 toneladas de cocaína. ¿En el mercado cuánto podría llevar eso en dólares? Fíjense que como no sabemos qué cantidad es la que hay, pero en el mercado negro anda el kilo como por 25 mil dólares acá, en este sector. Entonces, en una tonelada serían 25 millones de dólares, si ese fuera el caso, y así se va sumando. Pero tal vez algo importante es que, desde el 2015 a la fecha, sin contabilizar esto, nosotros hemos ya encautado más de 20 toneladas, que son arriba de los 500 millones de dólares que se van a ir incautando.